Comenzamos con las noticias. Cuba no cesará en su reclamo por la total eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, afirmó en la red social Twitter el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Este miércoles y mañana jueves se presenta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin a esa criminal política. Por vigésima octava ocasión consecutiva, la Asamblea General se pronunciará sobre el cerco comercial más largo de la historia, un sistema de sanciones injusto y genocida que constituye el principal obstáculo al desarrollo de la isla y que se mantiene en franca violación del derecho internacional. Recientemente Estados Unidos acudió a perversas maniobras con el propósito de cambiar el voto de las naciones favorables a Cuba, lo que demuestra el desprestigio de esa política. El pasado año el Departamento de Estado intentó enmendar y cambiar la naturaleza de la resolución que tradicionalmente se presenta a la Asamblea General, intentó que obtuvo un rotundo fracaso, por lo que este año se centró en deprimir el patrón de votación sobre la base de presiones ejercidas en todas las regiones del planeta. Lo que no pueden cambiar y les molesta es que Cuba cuenta con el apoyo unánime de los pueblos, algo que se evidencia en todos los escenarios internacionales en los que ha surgido el tema, como ocurrió recientemente en la cumbre del movimiento de países no alineados, cuya declaración fue clara en el reclamo del cese del bloqueo.